La primera parte de la materia consistió en enseñar a los alumnos a observar. Por ello os presento la actividad que hemos denominado extrañamiento y principio de la libreta. Esta actividad se realizó durante toda la primera evaluación. A los alumnos se les propuso registrar semanalmente en una pequeña libreta problemas cotidianos que puedan ser origen de una posible solución extraordinaria. Pretendíamos que el alumno aprenda a observar su entorno cercano y que pase lo ordinario en algo extraordinario, que encuentre en problemas cotidianos soluciones extraordinarias. Es muy útil para llevar a cabo esta actividad leerse el libro de los 13 principios emprendedores de Fernando Ginés. Un ejemplo de lo que hicimos con respecto al principio de la libreta lo tenéis aquí. Los alumnos fueron analizando problemas cotidianos y tenían un buen catálogo de problemas, de modo que cada problema tenían que definirlo, de cada problema tenían que establecer una serie de suposiciones o subproblemas dentro del problema, de modo que si somos capaces de ver estas suposiciones será más fácil llegar a una posible solución. Estos son los cuadernos de dos alumnas. En realidad son las actividades finales de la primera evaluación una vez que ya habían realizado todos sus problemas y habían seleccionado alguno de esos problemas como problema que daría lugar a alguna posible solución viable. Aquí, por ejemplo, tenéis el de una alumna cuyo problema seleccionado fue quiero salir de casa pero el móvil no termina de cargarse. Las suposiciones o los condicionantes básicos para que yo tenga ese problema son no llevo el móvil, espero a que termine de cargarse o no espero y lo quito, pero eso perjudica la batería. Las posibles soluciones asociadas a algunas de estas suposiciones son cargador de móvil, procesos de carga más rápida o que el móvil, un móvil que cargue por sí solo como lo veis en esta última posible solución. La siguiente actividad dentro del bloque de observación la hemos denominado conexiones improbables. A veces las ideas no tienen por qué ser totalmente rompedoras basta con ser capaces de unir dos conceptos y crear una nueva utilidad. Eso es lo que nosotros propusimos a través de esta actividad. Conexiones improbables es una marca registrada que ofrece soluciones creativas y artísticas a procesos estratégicos y de innovación. Basándonos en esta idea, lo que nosotros propusimos es que los alumnos crearan objetos con utilidades a partir de una serie de objetos dados. Para ver el resultado del vídeo, el resultado de esta actividad lo mejor es que veáis esta entrada donde aparece un vídeo y en varias presentaciones con las conexiones improbables de los alumnos. Estos son los productos que se le dieron al inicio de la actividad y estas son las combinaciones improbables. Video sin audio. Música Mola, ¿verdad? Pues os animo a que realicéis una actividad de este estilo. Los alumnos están muy motivados. La última actividad que quiero presentaros es la de las ilusiones ópticas. En esta actividad se seleccionaron varios espacios conocidos por parte de los alumnos y se les propuso que crearan sobre ellos experiencias de forma que fuera más agradable su estancia en el instituto. Estos fueron algunos de los resultados de mis alumnos. Por un lado el pasillo de zonas comunes fue empatizado a través de una caricatura y por otra parte la rampa de acceso a los despachos se convertía en el paseo de la fama de los emprendedores de los emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!